En verdad yo no sé, porque cuando yo invito a la gente a la iglesia, lleven las excusas, pero... Pero tuyo señor, yo soy tuyo, tuyo señor, en mi tiempo, tú entregaste tu vida pa' borrer mis defectos, ayúdame a servirte sin darte pretexto. Porque tuyo señor, yo soy tuyo, tuyo señor, en mi tiempo, tú entregaste tu vida pa' borrer mis defectos, ayúdame a servirte sin darte pretexto. Así yo veo miles, así me encuentro tantos, que pisan una iglesia tan solo los bienes santos, los que la palabra culto es sinónimo de espanto. Con un par de cervecitas, quitas un quebranto, otros que se agitan si la iglesia tú les nombras, y dicen que el domingo es para hacer la compra. Ahora me juran que tienen que lavar la marquesina, y cuando les engancho se van pa' la piscina. Hay quienes por ofrendar son bien tacaños, y se creen que todo el mensaje es un engaño, y tras que van a la iglesia solo dos veces al año, se van molestos porque pierden el escaño. Otros se quedan por estar metidos en tragos, los más malanes que se quedan por ser vagos, los que al darme el pretexto se me quedan medio grano, y no va porque el pastor predica algo. Pero tuyo señor, yo soy tuyo, tuyo señor, es mi tiempo, tú entregaste tu vida pa' borrar mis defectos, ayúdame a servirte sin darte pretexto. Están los que invitan, lo es un chiste, hay otros que lo piensan si les digo cuantas muchachas existen, hay otros que dependen de estar alegre o triste, y cuando lo malo sucede es que recuerdan que le existe. Están los que se creen que todo el culto es vigilia, y dicen que el domingo es para pasarle entre familias, en tal que a ninguna denominación se afilia, y este que se la aparte jamás se reconcilia. Los invito bien de montancar y me refuñan, si fueran para la disco en el carro se atacuñan, mientras me dan excusa las cabezas se arudan, y me salen con que tienen que irse a hacer las uñas. Y aparezca el careo que la lengua se le hinche, le gusta favorita es por los bochinches, no se me saque órbita, y no nos juzgue a dos por tan solo un par de hipócrita. Pero tuyo señor, yo soy tuyo, tuyo señor, en mi tiempo, tú entregaste tu vida pa' borrar mis defectos, ayúdame a servirte sin dar de pretexto. Pero porque tuyo señor, yo soy tuyo, tuyo señor, en mi tiempo, tú entregaste tu vida pa' borrar mis defectos, ayúdame a servirte sin dar de pretexto. Vela y que cuando latigaron vieja no dio de sus tajos, cuando le escupieron no se movió para abajo, cuando corona de espinas dio en su frente, no se arrepintió de su fin por la gente, en el madero no cambió su opinión, y cuando le burlaron ningún insulto devolvió. Y teniendo pretextos pa' los de él su asesino, pero no uno a uno por el santo Dios divino. Ahora mi pregunta es, ¿por qué si él no dio excusas para entregar su vida al cien por ciento, entonces, ¿por qué nosotros damos excusas para entregarle un poquito de nuestro tiempo? Pero tuyo señor, yo soy tuyo, tuyo señor, en mi tiempo, tú entregaste tu vida pa' borrar mis defectos, ayúdame a servirte sin dar de pretexto. Porque tuyo señor, yo soy tuyo, tuyo señor, en mi tiempo, tú entregaste tu vida pa' borrar mis defectos, ayúdame a servirte sin dar de pretexto. Que tu tiempo sea solamente del señor, Hansel el más versátil, Iván Dos Filos, Revolution Airways, tuyo señor, tuyo señor, tuyo, 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 nos fuimos. Gracias por ver el video.